Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club, si eres nuevo en este canal suscríbete es totalmente gratis, si ya estás suscrito déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante, te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas, de todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío y sin más empecemos con este video. Pero primero un mensaje de nuestro patrocinador Vivos Geek, todos los mejores servicios de stream a un precio increíble, pregunta ya por tu servicio favorito y empieza a disfrutar, esta semana es de Champions y la encontrarás en Star Plus, además de Premier League, Liga Española, Liga Italiana, UFC, NBA, etc. Miles de series y películas para no cansarte nunca en Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, etc. Además, quieres ver las finales del campeonato en DirecTV GO, también puedes armar tu combo y disfrutar muchísimo más, el servicio es 100% legal, nosotros contratamos directamente con los proveedores, así que que esperas, escríbeles en la descripción y en el primer comentario encontrarás su contacto, Vivos Geek, gracias por patrocinar este video. Y bueno señores y señores, vamos a hablar de las novedades del ídolo del Ecuador, porque realmente hay muchísimas cosas que comentar y analizar, si quieres enterarte de todas las noticias de Barcelona 2022, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y deja tu like. Ahora sí, arranquemos. Y bueno señores y señoras, iniciemos con esta noticia, y es que jugadores de Barcelona recibirán la tercera dosis contra el COVID. Mediante un comunicado oficial en forma de video, el médico de Barcelona, Andrés Arce, dio a conocer que los jugadores de Barcelona recibirán la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Arce reveló que están organizando la logística para no perder ningún detalle y que todos los jugadores sean vacunados. Esto se realizará en la concentración de Barcelona cuando regresen de las vacaciones. Hay que recordar que Barcelona regresa el día 27 de diciembre a los chequeos médicos, pues también ahí se aprovechará para colocar la tercera dosis a todos nuestros futbolistas. Así que pilas con esta noticia, pilas con esta novedad, es una muy pero muy importante noticia para Barcelona Sporting Club, muy buena y felicidades por esta gestión y nada, éxitos para el equipo. También se revelan los dos equipos que han preguntado por Bayron Castillo, pero que sin embargo estos intereses han sido descartados. El primero de ellos es Racing de Avellaneda, que quería una sesión por Bayron Castillo, pero Barcelona únicamente está contemplando venta definitiva, así que descartado. Y el otro fue Fluminense de Brasil, que también estaba interesado por la flecha, pero que al momento en que se enteró lo que pide Barcelona, también lo descartó por su elevado costo. Así que esto en cuanto a las novedades de Bayron Castillo y sus pretendientes, lo que podríamos decir, el club que podría buscarlo a Bayron Castillo. Ya hubieron dos interesados, pero que a la vez fueron descartados y es que el Fluminense de Brasil y Racing de Argentina quisieron o tuvieron el interés por Bayron Castillo, pero ninguna de estas ofertas pues convenció a Barcelona. En el caso de Racing que quería sesión, Barcelona no quiso y Fluminense al momento de enterarse del valor pues simplemente lo descartó. No hay nada que hacer, aunque, aunque hasta donde me enteré, el representante tiene dos ofertas de Castillo que convencen en lo económico a Barcelona y estas dos ofertas son de la MLS y otra de México. Así que señores, dos ofertas tendría Barcelona en los próximos días por Bayron Castillo y que serían muy buenas en lo económico. Podríamos ya empezar a ver el futuro de Castillo tanto en la Liga MX o en la MLS, dependiendo de cuál oferta convenza más tanto al jugador como también a Barcelona Sporting Club. Pero eso es lo que me he podido enterar, eso es lo que he podido investigar y cuando tengamos más noticias te la contaremos acá en Idogol Huillo. Dejemos a un lado el tema de Castillo, vamos con otro jugador que también se podría ir y es el caso de Luis Fernando León. Porque se complican las negociaciones con el defensa actualmente jugador del Atlético San Luis. Y es que recordemos que Luis Fernando León tenía contrato hasta diciembre, por lo cual ya acabó su vínculo con Barcelona Sporting Club. Sin embargo, Barcelona no quiere hacer uso de la opción de compra porque es muy elevada, pero quiere negociarlo nuevamente. Un préstamo o pagar la opción de compra, pero a cuotas, ¿no? Y obviamente negociándolo para que salga un poco más económico. Y todo estaba yendo por el buen camino, todo parecería que iba bien, ya que el equipo de México no lo tiene en planes a Luis Fernando León. Y como no tenía ninguna otra oferta, pues ellos estaban dispuestos a negociar con Barcelona Sporting Club. Hasta que en estas últimas horas ha llegado una oferta formal por León de la MLS. Y sabemos que en la MLS se maneja buen dinero y ante eso Barcelona no puede competir. Sin embargo, sin embargo, hay un factor importante por el cual todavía nos da esperanzas de que León pueda quedarse. Y es que el jugador como tal quiere seguir en Barcelona. Ese es el deseo que tiene el futbolista. Y ante eso, que me parece una razón muy importante en la decisión final, podrían llegar acuerdos. No está nada descartado, ni su continuidad, ni que se vaya de Barcelona. Sin embargo, sí está estancado y sí está complicado. Ya que como menciono, esta nueva oferta de la MLS complicó todo. Porque manejan mayores presupuestos, manejan mayores cifras económicas. A las cuales Barcelona, por lo complicado que es en lo económico, no puede competir. De todas maneras, estaremos expectantes de lo que termine pasando con Luis Fernando León. Aún nada está decidido, la dirigencia está trabajando para su permanencia. Barcelona quiere que se quede. Luis Fernando León quiere quedarse. Pero también hay un tema importante que no podemos manejarlo y que se nos escapa de las manos. Ojalá que se pueda quedar. Me parece un líder fundamental en la defensa. Y ante una posible salida de Riveros, de Castillo y de Mario Pineda, adicional de Luis Fernando León. En caso de que se llegue a ir, señores y señoras, toda nuestra defensa del 2021 se estaría marchando. Y eso sí es un dolor de cabeza. Esperemos que se maneje de la mejor manera. Esperemos que puedan negociar este tema de Luis Fernando León. Que junto a un Darío Aymar ya recuperado. Y Josué Quiñones más Fernando León me parece que tendríamos una muy buena defensa. Por ahí no sé si es que podrían buscar otro central. Pero al menos actualmente la prioridad es quedarse con León. Aunque no está nada dicho. Vamos a hablar de otra noticia. Y es que Joao Ortiz cerrado con Barcelona. Este jugador le hemos venido hablando hace muchísimo tiempo. Que era un interés de Barcelona. Que Barcelona lo está negociando. Y es que ya está cerrado. Solo falta la firma. Que todo apunta a que la próxima semana se dé. Y con esto confirmadísimo lo de Julio Joao Ortiz. Mediocampista actualmente del Delfín. De 25 años de edad. Sería nuevo refuerzo de Barcelona para la siguiente temporada. Con esto tres fichajes ya prácticamente confirmados. Eric Castillo confirmado. Reni Jaramillo confirmado. Y Joao Ortiz semi confirmado. Porque falta que estampen la firma. Pero todo está cerrado. Ya hay acuerdo con el Delfín. Ya hay acuerdo con el jugador. Ya hay acuerdo de palabra. Ya está todo. Solo falta la firma. Y Joao Ortiz será nuevo jugador de Barcelona. Joao Ortiz y Reni Jaramillo. Se los juro que me hacen ilusionar. Me parecen que son dos grandes futbolistas. Sobre todo muy jóvenes. Y que llegarán con todo a buscar un puesto en el rol titular. Dinamismo. Buen pase. Sobre todo. Mucho recorrido. La media de Barcelona para la siguiente temporada va a ser muy interesante. Si a eso le sumas a Michael Carcelen. Ay, ay, ay. El mediocampo que puede tener Barcelona en la temporada 2022. Entonces éxitos para Joao Ortiz. Que le queda bien el amarillo. Y que no solo eso. Porque el día de ayer habló Joao Ortiz. Y esto es lo que dijo. Yo soy hincha de Barcelona. Sería lindo jugar la Libertadores con el club. Fue lo que dijo Joao Ortiz. Así que bueno. Con esto nos está confirmando. De que él quiere llegar a Barcelona. Incluso tuvo varias ofertas de Liga Independiente de Melec. Incluso de la Universidad de Chile. Pero él por su deseo de llegar a Barcelona. Entonces hizo todo lo posible para vestir la camiseta del ídolo. En la siguiente temporada. Bien, por Joao Ortiz. Te esperamos con los brazos abiertos. Y esperemos que sea una muy buena temporada de este grandísimo jugador. Terminemos con esta noticia. ¿Qué está pasando con Fabián Bustos? Señores y señoras. Tenemos actualización de este tema. Y es que la dirigencia ha puesto una condición para Fabián Bustos. Y es que si quiere seguir. Debe cambiar a su cuerpo técnico. Debe cambiar a la gente que está acompañada de Bustos. Porque Barcelona no está conforme con cómo se manejó el equipo en este 2021. Sobre todo en la preparación física. Sabemos que Barcelona era máximo 50 minutos y no daba más. En la altura daba pena. Entonces Barcelona se dio cuenta de eso. Los directivos. Y esa es la condición para Fabián Bustos. Si quiere seguir. Debe cambiar a su cuerpo técnico. Y ojo con estos nombres que se están manejando. Y es que podría regresar el preparador físico. Que entrenó a Barcelona en la época de Almada. Si señores. Recuerden que con Almada había doble turno. Doble jornada. Mucha intensidad. Era un equipo muy físico. Ese mismo preparador podría volver a Barcelona. Adicional de como asistente técnico. También podría tenerlo a segundo Alejandro Castillo. Esa noticia estoy por confirmarles. Ya les daré más información. Pero me parece muy bueno. Si es que se llegara a concretar. Lo del preparador físico. Sería un cambio importante en Barcelona. Ahora. Ahora. Fabián Bustos. No está muy cómodo con esta noticia. Y actualmente. Si hay mucha discrepancia. En el tema de Bustos y Barcelona. Porque Bustos quiere seguir. Sin embargo no le gustó para nada. Que le cambien a su gente de confianza. Porque obviamente. El cuerpo técnico de Bustos. Es de confianza del entrenador. Y él quiere seguir con ellos. Pero Barcelona ya le ha puesto estas condiciones. Así que se sigue complicando. La permanencia de Bustos en Barcelona. De todas maneras. Estamos esperando un dictamen oficial. Pero eso en cuanto a la actualidad. Del entrenador de Barcelona. Y lo que está pasando. Cualquier duda. Acá abajo en los comentarios. Su opinión es muy importante para mí. Poco más que comentar y añadir. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.